Esta fecha quedará en la historia de nuestra región por el esfuerzo permanente, continuo, para buscar mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos. Esta fecha no solamente quedará en nuestra memoria de quienes hemos participado, sino a través del compromiso adquirido por el gobierno regional y materializado en esta resolución presidencial que se ha leído para declarar esta fecha como Día Regional de la Salud, haya ahí un compromiso para que anualmente los diversos actores que tenemos responsabilidad sobre la salud de nuestro pueblo, podamos reunirnos no solamente para recordar esta fecha, sino para analizar la situación epidemiológica, las demandas, las necesidades de nuestro pueblo en materia de salud y bienestar. Y al mismo tiempo, para hacer compromisos para que anualmente podamos señalar cuáles son esos avances, cuáles son aquellos logros que todos debemos hacer, lograr con el trabajo mancomunado. También es una fecha para recordar la importancia de la continuidad de las políticas públicas. Este hospital y su funcionamiento solo ha sido posible con un plan objetivo planteado por el pueblo de Cajamarca hace muchas fechas sobre la necesidad de contar con un establecimiento de alto nivel resolutivo. Y ha habido varios esfuerzos que empezaron, como se ha dicho, en los años 60, pero particularmente respecto a esta obra en el gobierno de Seu Pita, en el gobierno del señor Coronel y en el nuestro, y que venga a continuar, deberá continuar mejorando, porque como ha dicho bien el Presidente, se trata de una obra perceptible y además de un servicio absolutamente necesario. Los brindis sirven para expresar buenos deseos y este particularmente tiene ese significado. Esa oportunidad para expresar el deseo que todos tenemos de que a partir de este hospital regional, que es el hospital de referencia superior de nuestra región, podamos organizar un sistema regional de salud con buenos hospitales de nivel 2, con buenos establecimientos de nivel 1, con el compromiso de la comunidad organizada, de los alcaldes, del pueblo en general, para superar las inmensas brechas que en materia de salud todavía tenemos. Esas cifras que todavía nos duele en mortalidad materna, en destrucción crónica, en enfermedades que tienen que ver con la pobreza, como las iras y las sedas. Hay todo un compromiso y un plan de acción que todos deberíamos hacer y este brindis tiene el objetivo de comprometernos todos para efectivamente luchar contra esas lágrimas que todavía le hacen mal a nuestra región y a nuestro país. con la seguridad de que todos hemos comprendido este mensaje, con la seguridad de que habrá el esfuerzo mancomunado de todos, quiero hacerle salud porque esos objetivos se alcancen pronto. Y vamos a develar la placa y vamos a encargar a nuestras hermanas, a vecinas, en nombre de las comunidades y como símbolo de entrega de esta obra, en nombre de todos los que han contribuido a la misma, a develar la placa a nuestras hermanas. Recuperar la salud del cuerpo y del espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acompaña al presidente Rechabal, quiero regalar al campo, a la Unidad Oncológica. Gracias. Perfecto. En la unidad vamos preparando el camino a la unidad oncológica. Acá está el doctor, es el responsable y su equipo. Proceda a la bendición y nosotros portamos. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice también este local y a cuantos laborará en el mismo y a aquellos enfermos que sean tratados como hijos tuyos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.